Dudo que pueda, con Brasil y Corea, contártelo en 90 segundos, pero igual lo intento. 7 minutos, tempranero baño de realidad para Corea. Rafinha llega hasta el fondo, manda la pelota pasada al segundo palo, donde entra Vinicio Junior y define de manera exquisita ante 5 jugadores y la salida desesperada del arquero Kim Sungui. Brasil 1, Corea del Sur 0. 10 minutos, Richarlison anticipa en la salida a Hung Go Jung. El zaguero en la desesperación se lo lleva puesto, le toca al pie derecho, penal verde-amarelo. Penal para Brasil, Neymar, tic, suavecito a la izquierda y adentro. Gana Brasil, 2 a 0. 29 minutos, Brasil en su esplendor, gran conexión. Richarlison, Marquinhos, Thiago Silva, Richarlison, tic y adentro. Define contra el palo derecho, Brasil 3, Corea del Sur 0. 36 minutos, insiste Brasil por izquierda a Vinicius, lo busca por el medio del área a Paquetá, que llega vacío y define con una espectacular volea contra el palo derecho de King. Otro golazo. Brasil 4, Corea del Sur 0. Final del primer tiempo, demasiado fútbol como para igualarlo en el segundo. 21 minutos del segundo tiempo, va Corea, Pai recibe afuera del área frontal al arco, le pega con todo rebote en un hombre, se desvía y convierte el descuento para Corea. Nada pudo hacer Allison. Brasil 4, Corea 1. Y se acabó, nada más que contar. Corea del Sur vuelve a casa, Brasil sigue a paso de candidato para jugar ante Croacia en cuartos de final. Salute.